Que no les importas a Dios, por favor, nunca dude lo importante que eres para Él, que con amor eterno siempre te he amado. Tú, tú le importas a Dios, por favor, no piense ni crea que no le importa a tu Creador, si no le hubiera importado, si el enemigo de tu alma hubiera acabado contigo. Pero es cierto, es cierto que ahora mismo te sientes como un vaso inservible, como si fuera una pitrafa de esa que le echan a los perros. Y, aunque aparente estar bien, siente que en la cárcel espiritual que te encuentra, nunca más, nunca más podrás salir de ahí. Siente que el abismo en que caíste, nadie, absolutamente nadie, te podrá sacar. Y tú, tú por tu propia cuenta, jamás podrías salir. Te siente encadenado, encadenada, sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza. Y el enemigo, el enemigo te dice, no sirve para nada, no puede levantarte, no será libre, nunca te dejaré ir. Y tú, tú, tú has creído sus mentiras. Pero, ¿lo creas o no? O aunque aún no lo crea, quiero decirte en esta hora, que tú, tú saldrás de la cárcel de opresión. ¿Sabe por qué? Porque el preso agobiado, será libre. Porque aquel que el Hijo de Dios libertar, será verdaderamente libre. Ahora, cuando vuelva a libertarte, sí, cuando vuelva a libertarte, no vuelva a reborcarte como la puerca en el lodo. No vuelva a juzgar con fuego extraño. No vuelva a mirar lo que no debe mirar, ni codiciar lo que no debe codiciar. No vuelva a abrir puertas que estaban cerradas. No vuelva a confiar en tus propias fuerzas. Al contrario, debes someterte, someterte a Dios. Y así, así resistirá al diablo y saldrá victoriosa y victoriosa. Claro, habrá una resistencia. Pero para resistir, tiene que hacerlo a través de la palabra. Creyendo en lo que Dios ha dicho de ti. Escúchalo. Escucha su voz preguntándote. ¿A quién, hijo mío? ¿A quién, hija mía? ¿A quién le seguirá creyendo? ¿A las mentiras del diablo? ¿A lo que siente tu emoción? ¿O a lo que está mirando con tus ojos carnales? ¿O vas a creer a lo que he dicho y establecido que haré contigo? ¿Oh, hijo mío? ¿Hija mía? ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Pero ahora te desafío y te pregunto ¿A quién le seguirá creyendo? ¿A las mentiras del enemigo? ¿O a lo que siempre te he dicho que voy a hacer? Yo estoy esperando que tú hagas lo que sabe que tiene que hacer porque no lo haré por ti. Eres tú que con tu actitud tus flaquezas tu farta de fe y confianza en mi palabra te ha detenido. Me dice que no puede más cuando escrito está que todo lo puede en mí que te fortalezco te justifica diciéndome Señor es que soy débil pero he prometido y así lo dejé en mi palabra diga el débil diga el débil fuerte soy hijo hija no te ha sobrevenido prueba que no sea humana y que no pueda resistir y yo no miento así que es tiempo es tiempo de levantarte tú puedes te he dado muchas oportunidades yo sé el potencial que puse en ti desde que te formé en el pintre de tu madre así que levántate de donde ha caído no sé a qué no sé a qué no sé qué le dé a otro lo que tengo para ti yo doy y quito habrá alguien que pueda estorbar lo que yo hago hijo hija no más excusa no hay cadena que yo no pueda romper mi poder rompen las cadenas mi poder abre y cierra puerta mi poder mi poder saca del abismo y del lodo a cualquiera que quiera ser libre mi sangre mi sangre es poderosa y limpia todo pecado por más sucio que sea y todo aquel que a mí viene yo no le rechazo oh hijo mío hija mía con amor eterno con amor eterno te amo y he tendido y prolongado mi misericordia hacia ti pero recuerda hijo mío recuerda hija mía Dios Dios no puede Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembre eso cegará elige ahora es el tiempo y ahora es la oportunidad que el hombre 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 CC por Antarctica Films Argentina